A casi cinco años de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez, su avance ha sido parcial y falta mucho por hacer. Así lo consideró Leticia Cepeda Mecina, presidenta de la organización 50 más 1 Capítulo Colima, quien resaltó que el cambio de administraciones frena los avances. En delitos que se cometen principalmente contra mujeres, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en Colima en 2019 se cometieron 11 feminicidios 240 casos de abuso sexual, 27 hostigamiento sexual y 121 de violación simple. En 2020, 7 feminicidios, 519 de abuso sexual, 36 hostigamiento sexual y 145 de violación simple. En 2021, 4 feminicidios, 342 de abuso sexual, 57 de hostigamiento sexual y 200 de violación. Lo cierto pues es que el trabajo es un trabajo que no ha concluido y que no podemos darnos por satisfechas porque evidentemente pues estamos observando que además de la violencia por los cárteles, por las cuestiones de narcotráfico, por todo lo que se quiera argumentar, pues la violencia contra las mujeres no para. Para Leticia Cepeda, es lamentable que en Colima solo se cuente con un centro de justicia para las mujeres, cuando los municipios también deberían contar con centros, principalmente los de mayor población como Manzanillo y Tecomán. Manuel Pozos, Meganoticias.